Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más a mi canal de YouTube. Les cuento que como salvadoreño pues me encuentro en el mes patrio, en el mes de la independencia, conmemorando 201 años de independencia patria del Salvador. Y nada, pues acá en Milán, Italia, van a desarrollar este próximo fin de semana, lo que es un evento cultural que se va a denominar Viva el Salvador, donde han traído mucho talento nacional de El Salvador, artistas como la Tenchi Zéliber, Chusito SB, también está Gabriel Aguilar, Juan Manuel, Cristian Martínez y nuestro chero Calicho Calichón. Así que este fin de semana pues nos van a derrochar con su talento, con su humor, con sus canciones de El Salvador para poder pasarla bonito en un día de la independencia patria. Así que nada, pues me gustaría que ustedes conocieran a esos artistas, vamos a estar de cerca con ellos. Alguien me podrá decir, bueno, yo no conozco a cierto artista o al otro, pero estos chicos traen buen talento y me gustaría que ustedes los conocieran. Así que amigos, empecemos el video con todo. ¡Gracias! 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 Es la primera vez que como periodista me toca presentar una rueda de prensa de una fiesta nacional y caiga justo el día de hoy, que es el día de saludar. Así que feliz Día de la Independencia a todos los salvadoristas. ¡Gracias! Y yo invito nuevamente que, es verdad que los artistas tenemos hoy, pero los invito a que estén con nosotros y luego poderlos presentar. Así que yo les doy la bienvenida a los artistas, que sé que están en los camerinos allí preparándose, pero que tomen asiento, vengan a acompañarnos con nosotros, porque este es un momento muy importante. Un aplauso a Gabriela, a Mirar, por favor Gabriela, bienvenida. Desde El Salvador directamente, ¿cómo estás? Cristian Martínez, bienvenido. Un fuerte aplauso también. Tenemos también al imitador de voces, Juan Manuel, bienvenido. Bienvenido. A Calicho Calichón, bienvenido al embajador de la cultura. ¡Gracias! Tenemos a Tenchi Silver, que ya estuvo, hizo nuestro ingreso exclusivo. La Tenchi llega desde El Salvador. Suscito SB, un fuerte aplauso. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Reingracio a todos. Reingracio a la estampa presente. Reingracio a los jornalistas. Reingracio, en modo particular, a Moisés Calles, presidente de las Asociaciones Salvadoreños Unidos en Varese. Muchísimas gracias, Moisés, por estar aquí. Gracias por acompañarnos. A Julio Chávez, presidente de Insight Tour. Muchísimas gracias, que llega directamente desde El Salvador. Muchísimas gracias. Y el protocolo lo permite, con una bandera izada, yo les invito a ponerse de pie, todos ustedes, para poder en este día de fiesta, entonar todos juntos las sagradas notas del Hino Nacional de El Salvador. Un agradecimiento. Voy a hablar un poco en italiano, un poco en italiano, en español. Agradecer a Freddy Gomez, la presidenta de Gomez Production International, que tiene más de 15 años apoyando el talento salvadoreño. Y promoviendo nuevos talentos, descubriendo nuevos talentos en Italia, en El Salvador y en Europa. Es el organizador oficial de las fiestas de El Salvador por más de 15 años. Tiene un grande recorrido en presentación de diversos artistas nacionales e internacionales. Y déjenme decirles, no solamente artistas salvadoreños, también artistas latinoamericanos. Y ya nos tiene hasta novedades de próximos conciertos, que vendrán organizados aquí en Milán, en la capital mundial de la moda, pero también en diversas ciudades europeas. Y algo que lo distingue y le agradezco es de poder tener ese trabajo de integración, de inclusión, de trabajar junto con la comunidad latinoamericana. El Salvador ha crecido bastante, pero yo creo que un país, un pueblo, crece más y se vuelve más grande cuando trabaja en unidades. Y este empresario salvadoreño está haciendo esa diferencia, trabajando junto con el cuerpo diplomático latinoamericano, con las instituciones de la municipalidad de Milán, pero también con todo el gran pueblo latinoamericano, que es numeroso, muy bien integrado, y hace y marca la diferencia aquí en la capital mundial de la moda. Para él, yo les pido un fuerte aplauso y mi gratitud eterna por el trabajo que viene realizando. Por favor, sus palabras de bienvenida al público presente. Gracias a todos por estar acá presente. Como dijo Daniel, mi nombre es Freddy Gómez. Tengo 30 años de estar acá en Milán, en Italia. Desde hace 18 años estamos apoyando, como se llama, las fiestas patrias acá en Milán. Las hacemos juntos, hemos hecho siempre con la Casa de la Cultura, en unión con ellos. Y ahora, también este domingo lo vamos a hacer como todos los años. Y como decía Daniel, el objetivo de Gómez Productions es apoyar al artista nacional, el talento nacional de todos los nuevos que a veces no tienen oportunidades. Entonces, Gómez Productions quiere lanzar nuevos talentos de que a veces no tienen la oportunidad de, como se dice, de poder ir adelante. Entonces, nosotros somos uno de que promovemos la cultura, el deporte, la gastronomía y, bueno, tantas cosas más. Así que, gracias por haber venido y acá estamos presentes con el señor Moisés. Gracias por haber venido también. Gracias por haber venido a la conferencia de prensa de Gómez Productions. Gracias, Alfredo. Gracias al público presente. Son conmozo de la vuestra participación y presencia. Bueno, en fin, hago ver el flyer oficial de lo que es la fiesta de El Salvador con el nombre Evento Cultural Vive El Salvador. Y yo creo que hoy más que nunca podemos decirlo, viva El Salvador. Y agradecer a todos los sponsors, partner, media partner, que se han unido a este proyecto. Que se llevará a cabo este domingo, 18 de septiembre, en el Centro Esportivo Visconti, ubicado en Vía de Le Force Armate 170. Las puertas se abrirán a las 10 de la mañana hasta las 20 horas. Con un calendario que lo van a descubrir ustedes mismos dentro de pocos minutos. De verdad que se ha trabajado, la empresa Gómez Productions, en Italia, que en El Salvador, ha trabajado mucho para poder realizar esta actividad. Que el año pasado la hicimos en pequeño porque la pandemia aún no permitía ciertas actividades hacerlas. Entonces, en esta ocasión, en este año, se ha logrado. Yo creo que ya es una nueva esperanza de poder retomar a hacer eventos con ciertas actividades culturales aquí en Milán. Es así como este evento, ya les invito el 18 de septiembre. Y quiero expresar un agradecimiento al Consulado General de El Salvador en Milán por haber apoyado y respaldado esta actividad. Y estará presente guiando el acto cívico durante la celebración de la Fiesta Nacional del 18 de septiembre en el Centro Esportivo Visconti. El Consulado ha hecho la invitación oficial en sus redes sociales. Y de esta va nuestra gratitud eterna. Yo creo que nos unimos todos a agradecer a la institución que nos apoya en estas actividades culturales aquí en la ciudad de Milán. Vamos a tener luego el honor de platicar con ellos, pero vamos primero por una parte importante que estos eventos, aparte de la empresa, no serían posibles si no tuviéramos los patrocinadores oficiales. Para conocerlos, invito a Gabriela Aguilar, cantante salvadoreña. Por favor. A Calicio Caluchón, el embajador de la cultura salvadoreña. Bienvenido a Italia. Gracias. Agradezco a Juan Manuel, el invitador de las Mil Voces de El Salvador. Juan Manuel, bienvenido. La Tenchi, Ciceli, bienvenido, que es muy querida. Ya la segunda vez que está por aquí este grande imitador salvadoreño que hoy día está aquí con nosotros. Chucito SB, bienvenido. ¿Dónde estás? Con el gran poder. Sean todos ustedes bienvenidos. A ver si logramos aquí. Al menos para una parte inicial. Y a Cristian Martínez, el cantante salvadoreño que está con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Ustedes pueden ver ya todo este grupo de salvadoreños, señores. Aquí no hay imitaciones. Todo este grupo de El Salvador está aquí para poder dar lo mejor y dar a conocer lo mejor. Creo que es justo para unas fotos oficiales que se aprovechen a tomar allí. Así que vamos, partamos desde allá, desde nuestra querida Tenchi. Bienvenida. Queremos conocerla, la prensa, conocerle. Y por favor, sus palabras de bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Tenchi, pero normalmente toda la gente me dice pepericha, o sea, pan dulce con azúcar roja encima, que es uno que comemos el otro de El Salvador. Buenas noches. Buenas noches a todas las personas que me llaman pepericha, que es un pan dulce con azúcar rosa, su. Estoy feliz de estar con ustedes aquí esta noche y les pido a toda la gente que lleven a sus maridos, ya que les voy a dar muchos besos, van a recibir muchos besos y muchos abrazos de esta genial brígida salvadoreña. Prego a todas las donas de portar a su marido, porque les doy muchas gracias, muchas gracias de la cuesta bellísima, Gina Loura Brigida de El Salvador. Gracias. Yo no sabía que El Salvador tenía una lila y yo no lo vi. Sí. Gracias. A continuación, la presentación de Juan Manuel, el invitador de Mil Voces. Bienvenido, Juan Manuel. Muy buenas tardes a todos. Bueno, no sé, buenas noches aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad de que ustedes nos lleven hasta los hogares de todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a Dios primero por la oportunidad y luego al señor Freddy Gómez y a Gómez Production internacional, por dar la oportunidad grande a los nuevos talentos. Eso se trata de respaldar la cultura y también su gente. Y también quiero darle la gracia también por apoyar también a nosotros que ya tenemos algunos años. Nosotros ya tenemos algunos años de estar en el ambiente musical y pues todavía sigue todavía apoyando a los artistas. No quiero decir dinosauros, vamos a ver que te vas a enojar. Yurásico, Yurásico, Yurásico. Yurásico. Pero darle las gracias a todos también y también por celebrar nuestras fiestas patrias. Y también quiero dar las gracias a toda la gente que está atrás de Gómez Production, que nadie les aplaude, nadie les dice nada, pero a unos que trabajan más. Yo les voy a aplaudir. Y espero de que nos apoyen y nos sigan apoyando siempre. Los esperamos un show fenomenal que vamos a dar ese día 18 en Visconti y junto a todos los hermanos, colegas, artistas. Muchísimas gracias, Italia. Gracias, gracias, Freddy. Vamos ahora con esta promesa de la música salvadoreña, que es Gabriela Aguilar. Gabi, bienvenida. Tus palabras, por favor. Gracias, gracias. Bueno, primeramente agradecerle a Dios por esta oportunidad. Y después pues a Freddy Gómez Production, que está apoyando al talento salvadoreño. Cada uno nos estamos preparando para dar un buen show. Y agradecerles a todos que están, todas las marcas que están detrás de Gómez Production, que están haciendo todo esto posible. Así que los invito a que vayan a este super evento, no se lo pueden perder. Van a gozar de linda fiesta, comida, y pues están invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, Cale. Y ahora bien el embajador de la cultura salvadoreña. Lo vemos en todos los eventos culturales. Calicho Calichón, bienvenido a Milán. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos ustedes. Primeramente también a Dios. Sin Él no somos nada. Y agradecimiento a don Freddy Gómez, Gómez Production, a todo su equipo que hoy lo hemos conocido. Mi nombre es Oscar Ramírez. Soy conocido como Calicho Calichón y andamos de pata de chucho por todos lados. Vea, hoy estamos aquí en Italia porque también queremos que este próximo 18, que vamos a celebrar los 201 años, disfrutemos de nosotros los artistas. Pero también de esa historia viva que nos llena de emoción el ser orgullosamente salvadoreño. Así mismo también me acompaña mi compañero y amigo Julio Gómez, ya que también Inside Tours es una nueva tour operadora que llegará hasta cada uno de ustedes, hermanos salvadoreños, que desean compartir la belleza de nuestro amado El Salvador. Es un orgullo estar aquí y sé que mis compañeros y amigos nos sentimos más que cachimbones porque los salvadoreños somos únicos en el mundo. Gracias Italia por recibirnos, gracias y los esperamos el próximo domingo para disfrutar en grande. Por eso, ¡que viva El Salvador! ¡Que viva! Bueno, mi gran poder también está aquí, mi lanchusito. Se ve cómo estás, bienvenido. Bien, este, buongiorno, como le hago aquí, una buena noche. La verdad, un gusto, primeramente darle las gracias a Dios, a mi madre, a don Freddy Gómez, a la empresa de Gómez Productions, por tenernos acá, a todos los hermanos salvadoreños radicados acá en Europa, a los hermanos italianos, a los hermanos peruanos, ecuatorianos, que he encontrado mucho por acá. Gracias de todo corazón. Los esperamos el día domingo en este bonito evento para que puedan ver las locuras del gran poder, junto aquí a mis colegas, mis compañeros artistas, que venimos todos preparados con mucha alegría, cargados de mucho buen humor, mucho profesionalismo. Así que, de todo corazón, gracias por el apoyo que nos brindan. Los llevamos en el corazón, y feliz Día de la Independencia para los salvadoreños, y gracias. Bendiciones, Italia, bendiciones. ¡Que Dios bendiga! ¡Gran poder! Y bueno, señores, no por último, pero sí con una grande fuerza y grande talento. Cristian Martínez, bienvenido. Muchas gracias, amigos, de veras, que es un placerazo enorme para mí estar acá representando el Pulgarcito de América, orgullosamente, y encontrarnos acá con gente tan linda, nuestros hermanos salvadoreños, y también la linda gente que nos ha recibido de la mejor manera, la gente de Varese, de Moisés. Muchas gracias, de veras, por recibirnos. Agradecido con Diosito hermoso por permitirme esta oportunidad. También con nuestro querido jefe, Freddy Gómez, de Gómez Production International. De veras, que es una empresa que nos está dando la mano a artistas como yo, salvadoreños, que estamos saliendo adelante poco a poco y queremos demostrar nuestro talento fuera de nuestras fronteras, de veras. Muchas gracias, Italia, por todo ese cariño. Este 18 vamos a cantar y vamos a pasarla bonito, cantando musiquita con todos ustedes. Dime, cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tiragos me olvidaré ya. Así que nos esperamos por ahí, el 18. ¡Adiós, ay, ay! Sí, disculpen, se me olvidó, porque yo vengo patrocinado por el salvador y su gente punto com, pero no vino un representante, así que para que valga la pena, yo quiero también darle las gracias al salvador y su gente punto com por el patrocinio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Freddy, voy a dar las palabras en esta rueda de prensa oficial de apertura de la fiesta nacional de salvador en Milán con un nombre, evento cultural, viva el salvador. Freddy. Bueno, qué les puedo decir, gracias por asistir, los esperamos, con estos talentos que traen muchas sorpresas, ya vimos una anteprima ya en Varese y vienen cargados, más cargados de mucha alegría, de mucho talento, que lo vamos a descubrir este domingo a partir de las 10 de la mañana en el Centro Esportivo Visconti. Vamos a tener todas las instituciones de Centroamérica, así que vamos a tener mucha seguridad. Primero Dios, que todo lo salga bien, que hemos trabajado mucho detrás de esto. Hay un staff que está trabajando día a día ya de tres meses atrás, cinco meses, no sé cuánto. Y primero Dios, vamos a hacer lo mejor posible. Luis Tato, mío Marietto. No tengo la menor duda. Por eso que Freddy va muy seguido a El Salvador. Eso ya no era ningún secreto. Ya se tira el secreto, ya. Eso para la prensa está muy bien desde ese lado. Bueno, con esta imagen, con este grupo de personas de talento salvadoreño que promueven el arte, la cultura, grandes embajadores de su país, yo les expreso mi gratitud. Y de verdad, si hay alguna pregunta de los medios, por favor, es el momento ahora o nunca. ¿Algún periodista que desea hacer alguna pregunta? ¿Cuál que jornaliza que debe para una demanda? No, porque me llama mucho la atención, porque los veo, ¿sabes qué? Los que me encantan. Primeramente, algunos ya los vi cuando llegaron al negocio. Tu sonrisa, me encanta. La cara, como diciendo, yo estoy aquí, me la voy a vivir a plenitud. Y quiero que me cuenten un poquito qué les gusta desde que ya han llegado. Porque llevan un par de días de aquí. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de esta hermosa capital de El Salvador? Como que ven, miren, hasta me puse la banderita. Hasta la banderita salvadoreña. Así que cuéntenme, ¿qué les ha llamado más la atención? Y cuando ustedes regresen, digan, esto nosotros vimos y me encanta, porque quiero volver a Italia por esto. Yo me quedé aquí, llevo 20 años y no he regresado. Me gustó mucho. Bueno, cada uno de nosotros creo que hemos estado paseando por todos lados. Hemos comido comida rica, muy, muy sabrosa por acá. La pizza nos encanta, el jiramisu también. Cada uno siempre le pedimos a Freddy que el jiramisu. También hemos estado por la capital, ¿verdad? Sí, el Centro Histórico. El Centro Histórico, pues, más que contentos y agradecidos, porque la gente es muy linda con cada uno de nosotros. Nos ha recibido muy bien, así como dijo Cristian, y pues, contentísimos. Cristian, cuéntame. Agradecidísimos, agradecidísimos tremendamente con Freddy Gómez y con la familia de mi compadre Davos de Veras y la niña Doris, que nos ha atendido allá en Varese. Quiero mandar un saludito muy especial a ellos, a su familia, que nos ha atendido de la mejor manera. Nos han llevado a pasear a muchos lugares, lugares hermosos que jamás en la vida imaginamos conocer. Estuvimos por Suiza, estuvimos también en Mónaco el día de ayer. Fuimos a Francia a cenar con una familia hermosísima que nos trató de la mejor manera. Y es hermoso encontrarse gente triunfadora acá y en los lugares más hermosos de veras. Nos llena de mucho sentimiento y de mucha fuerza para seguir luchando porque sí se puede salir adelante. Somos salvadoreños, somos guerreros y qué bonito estar por acá, Raza. Qué bonito. Bueno, comentarles, comentarles, comentarles. Sé que todos hemos vivido una experiencia y en mi caso personal, yo había visto el domo en diferentes revistas y tantas cosas lindas. Me acabo de encontrar con el patrimonio vivo, tan gente y con gente muy linda, ver salvadoreños que mantienen esa sonrisa. Sabemos que hemos pasado ciertos periodos y Dios nos ha permitido estar con vida. Sé muy bien que don Freddy Gómez dentro de su agenda tiene mil cosas. Y ahora le digo, jefe, lo aprecio mucho, sé que créame que tiene una fuerza y Diosito le va a dar más y más salud. Y todo ese equipo, Doña Leti, el joven Cristian que es como nuestro sobrino, primo y todas las personas que nos han permitido compartir en sus casas. A Donay, mis respetos, verdad, a su familia, a sus hijas, a su esposa muy linda, Octavio que nos recibió ayer ahí en Francia, pasear con esta belleza y con estos guapotes salvadoreños que hemos andado y venimos acá. Emoción pasar, visitar Múnaco, wow, créame. Con Tenchis anduvimos ahí, pero ella estuvo ahí transformada también en Tula Alta Casa, que ella conoce de lo que es la aristocracia. Nosotros somos muy humildes, traemos el chacalele bien puesto y créame, pues, una enorme emoción. Sabemos que Dios nos va a permitir continuar haciendo estas visitas y en mi nombre, pues, deseo compartir parte de esta cultura que muchos de los salvadoreños que se vinieron por diferentes circunstancias y han tenido hijos e hijas aquí. Hoy se reencuentran con cada uno de nosotros porque traemos el sabor, la energía y, por supuesto, la sangre salvadoreña. Y compartir con ustedes, hermanos italianos de diferentes culturas con las que nos hemos encontrado hoy y seguiremos compartiendo. Sabemos que el próximo domingo es una gran fiesta. Y repito de corazón, ¡que viva el Salvador! ¡Que viva! A ver, Chusito, tú cuéntame qué te llamó la atención. Chusito, Chusito. ¡Gran poder! Bueno, primeramente, como les digo, dar las gracias a la familia Gómez, a don Freddy, también a la niña Doris, a don Dago, por el acogimiento que nos han dado. Y, bueno, la experiencia que yo me llevo de acá de Europa, que espero que no sea la primera vez, la verdad, la cultura que tienen es súper distinta a la nuestra. Porque he aprendido muchas cosas, por lo menos, uno allá en El Salvador se pasa la calle a cualquier hora. Nomás va pasando el bus y sale corriendo uno y más tiene dos metros. Pero acá uno se quiere tirar, pero ya le dicen a uno, ¡eh, hey! Ahí están las cámaras. ¡Stop! No, 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 Slip, no, no. La verdad, entonces, es muy distinta la cultura. Y me he dado cuenta de que aquí, en Europa, hay hermanos latinoamericanos guerreros, triunfadores, hermanos latinoamericanos de Perú, del Ecuador, de Panamá, del Salvador, que han venido acá a dejar, pues, este... A dejar sus familias, sus países, por sacarlos adelante. Así que, la verdad, muy agradecido, muy bonito. Nosotros nos regresamos a comer tortillas con briones allá, porque las extrañamos y las pupusas. Pero, de verdad, que Dios bendiga a todo el pueblo latinoamericano que radica en Europa. Y gracias a todos los amigos italianos también. Gracias a todos los amigos italianos. que se lo toman para despertar, para agarrar energía, allá uno con una Coca-Cola o con un fresco de horchata, agarra energía. Calicho, cuéntanos tú. Calicho está allá. Calicho. Disculpí, me iba pidiendo allá, disculpí. Para contestar a su pregunta, que es lo que más nos ha gustado, yo quiero decirle, en estas veces que he venido, que lo que más me gusta es la energía, el éxito que han tenido todos y cada uno de ustedes latinos, no solo nuestro país salvadoreño, sino que todos ustedes que también se han unido y nos han echado la mano por tantos años. Eso me ha gustado más que cualquier otra cosa, ese éxito que han tenido, esa devoción a su país y a sus costumbres. Yo les aplaudo, de veras, a todos ustedes que han venido y han hecho más grande en Italia. Bendiciones. Eso me gusta. Gracias. Gracias. Satenchi. Yo debo pasar en italiano con lejos. Para responder a su pregunta se la voy a hacer como normal mi voz porque es una pregunta bien importante. Yo, a mí toda la vida me ha encantado leer, ver documentales, ver películas, sobre todo historia, la realeza, política, de todo, de Europa me fascina. Entonces, toda la vida que he venido aquí, hasta el olor, es Europa, no es un olor que tenemos allá en América, no hay ese olor. Aquí es Europa. A mí me dicen, ah, sí, el olor a edificios viejos, sí, pero es un olor a historia. Amén. Venir al duomo, yo le digo a ellos, ir al duomo y tocar el marmo y decir, en mil, tanto que lo construyeron, ¿quién habrá sido el que hizo? ¿Quién hizo esa estatua? O sea, eso me llena porque como ya lo leí, ya lo vi en televisión, ahora ya lo vivo y lo siento. Yo estoy aquí donde estuvo el rey, donde estuvo el, ¿cómo se llama? El señor Esforza, el rey de aquí o todo. Para mí, yo aquí alucino viendo todo eso porque ya me lo imagino. Ahora, como la tensión, la voy a decir que me piensan a muchos hombres porque ellos dicen, esta dona es un bizcocho. Y me han ofrecido de ser modelo, si dicen, modelo de Prada. Estoy pensando en Prada, estoy pensando en Prada el próximo año. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias. Así que viva el Prado. Que viva. ¡Arriba el Salvador! Me agradezco, gracias a la estampa italiana, a la estampa latina, más que a la estampa salvadoreña. Fonseca, gracias por el apoyo, por estar dando la ayuda a este evento. De todos los medios salvadoreños que están creciendo y desde ya yo renuevo mi apoyo a la prensa también salvadoreña que se está uniendo a trabajar. Yo creo que unidos somos más fuertes y hacemos la diferencia. Gracias a todos y que viva el Salvador. Concluimos así esta nueva de la prensa. Una foto oficial también con nuestro representante. Bueno amigos, y es así como finaliza la rueda de prensa acá de estos grandes artistas salvadoreños que se van a presentar este próximo domingo 18 de septiembre en el Centro Esportivo Visconti. Así que como salvadoreños y como último evento también de este mes cívico de nuestra independencia del Salvador, pues apoyemos este gran evento para despedir de la mejor manera este mes de septiembre. Así que amigos, espero que te haya gustado este video, esta rueda de prensa. Si te ha gustado, pues dale tu like. Escríbenos aquí en los comentarios qué te ha parecido. Y de igual forma, pues si tú eres nuevo en este canal de Fonseca Milano, te invito a que te suscribas ya. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.